¿Qué es el cuerpo de guardavidas? ¿Cómo es la actitud de la gente frente a las crecientes? Digamos, que no te llevan tanto de la punta y no respetan las indicaciones y se arriesgan y se quieren meter. Y bueno, ahí es donde un poco hay que trabajar un poquito más. Hay un tema que siempre apunta en todas las temporadas y tiene que ver con las personas que toman alcohol. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo se viene dando esta problemática? Bueno, nosotros en eso contamos con el apoyo del policía. Normalmente cuando vemos que ya hacen desmanes o se entran a pelear o se montan discusiones entre sí o con otros grupos, ahí ya toma intervención la policía. Nosotros lo que más trabajamos y hacemos mucho hincapié en el tema del vidrio, las botellas de vidrio, que no solamente las de alcohol, sino también las botellas de gaseosa o demás, que ingresan al agua y son sumamente peligrosas porque luego se rompen y son montones de vidrio que quedan esparcidos. Y nosotros ya vemos estadísticamente a lo largo de los últimos años que va aumentando cada vez más la cantidad de curaciones que hacemos por cortes con vidrio. Que obviamente se pueden cortar tanto ellos mismos, los que están manipulando e ingresando con botellas al río, como los chicos y demás personas que se encuentran en el lugar, ¿no es cierto? Este fin de semana hubo un rescate particular con la participación del CEP, ¿no? Sí, se ha dado en el sector de tortugas, de tortuguitas. Ahí nosotros tenemos apostado un puesto de guardavidas, se estaba ahogando una nena, fue divisada en forma casi conjunta por el guardavidas que está apostado en el sector y un policía de la patrulla que estaba haciendo prevención ahí en el sector del Fantasio. Bueno, el guardavidas logra hacer el rescate y el policía lo ha colaborado para poder terminar de llevarla hasta la costa.